hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal para las personas que son nuevas y que aún no me conocen me presento mi nombre es andrea bienvenidas amigas muchas gracias por estar una vez más aquí en mi casa su casa como siempre les digo para las personas que me están viendo por primera vez y que aún no se suscriben que esperan para suscribirse por aquí arribita hay un botoncito que dice suscribirse o por aquí abajito le pueden presionar y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo nuevo youtube te notifique vamos a comenzar con mi despensa mensual amigas como siempre les digo mi despensa va variando dependiendo lo que vayamos ocupando en la casa o sea no siempre traigo lo mismo y no siempre se gasta la misma cantidad pues bueno voy a empezar a mostrarles lo que estuvimos trayendo este mes gracias a dios amigas como siempre les digo hay que dar gracias a dios por otro mes más con nuestra despensa gracias al trabajo de mi señor ex pozo de mi señor tóxico pues bueno vamos a comenzar a ignorar así esta verdad pero vamos a comenzar bien aquí está el ticket dos mil trescientos quince más ciento setenta de los vasos así que hagan la cuenta pues bueno vamos a comenzar lo primero amigas voy a poner por aquí el ticket lo primero que les voy a estar mostrando es este pan para hamburguesas estuvimos trayendo este pan para hamburguesas también estuvimos trayendo las pastas como siempre les comento siempre traigo casi lo mismo en cuestión de pasta frijol y todo lo demás pero esta vez no traje cosas que ya tengo bien acumuladas como ustedes se van a dar cuenta que es lo que no traje que ya tengo acumulado y que que pues este mes lo suplí por otra cosa verdad bueno traje dos kilos de arroz traje tres kilos de frijol traje dos pastas la moderna de fideo una de codito una varilla un espagueti y un fusilli o tornillito como lo conozcan también traje una harina también traje una harina de la marca selecta una bolsa de sal también estuve trayendo este queso americano y este queso imitación de manchego estamos trayendo estos dos también por acá traje una ensalada una ensalada italiana ensalada italiana amigas traje esta ensalada italiana siempre la compramos por acá también traje unas corazones de lechuga el paquete trae tres piezas traje un paquete traje también cinco botellas de aceites amigas no hombre esta vez en la vez pasada estaba a 40 y ahora ya está a 45 o sea que subió cinco pesos en el transcurso de me del mes creo que ya mencioné la bolsa de sal no recuerdo por acá amigas traje una capsul también traje un con somante del magui traje un paquetito traje dos gelatinas traje tanks y amigas traje un queso filadelfia porque que creen el otro que traje el mes pasado no sé si recuerden ay no amigas por eso no me gusta probar cosas nuevas y siempre me voy a lo seguro el otro no me gustó para nada sabía bien feo no 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 así que hoy no me arriesgue ni nada y me traje el queso filadelfia por acá traigo mi crema de la marca nestlé esta crema sabe delicioso siento que en cuestión de media cremas sería esta de la nestlé o la de la marca gret valoe saben súper deliciosos amigas por acá traje un unos champiñones traje también unos elotes traje dos barricas de mantequilla que ahora si no se me han estado no se me han derretido gracias a dios también traje un un sazonadores del que siempre traigo mías traje también un rexal porque porque pues no sé verdad casi no los ocupo pero uno nunca sabe cuando se puedan ocupar traje un bicarbonato también también traje unos una lata de chiles jalapeños por acá les estoy mostrando también traje una crema marca temazcal bueno no marca verdad entonces es lo mismo todo sirve para comer traje por acá como se llama? peperoni amigas no dice? dice tocino ahumado rebanado peperoni amigas peperoni traje peperoni para la pizza ya saben también traje salchichas para asar mi esposo estuvo agarrando estas salchichas la vez pasada estuvimos agarrando para probarlas y la verdad es que saben deliciosas trajimos cuatro paquetitos de queso traje un paquete de jamón chimes de no sé si es de pavo o no pero pues un paquete de este y acá trajimos otro paquete de jamón en cuestión de lo del hogar la limpieza y todo eso traje hoy no traje salvo líquido hoy me... porque ya tengo allá en mi... en mi despensa acumulada tengo así que hoy me decidí por este salvo multiusos en polvo a ver qué tal nos sale vamos a probar cosas nuevas con este vamos a ver qué tal sale es de un kilo por acá estuve trayendo los dos shampoos de mi... digo los dos jabones de mi señor esposo también estuve trayendo estos rastrillos para mi esposo el ajax que ya saben el quita esmalte para despintarnos las uñas traje también un h24 para las moscas porque ya viene la canícula y que de moscas hay traje mi jabón el murano ya saben nunca le cambio dos desodorantes para mi esposo un desodorante para mi tampoco hoy no traje glazed amigas ya ven que siempre traigo un glazed en spray pues también tengo acumulados ahí así que esta vez me decidí por estos que son... son nuevos yo no los había visto son glazed mini gel así que pues traje uno de limón y uno de floral perfection así que ya les estaré contando si me gustaron o no por acá traje una tapa de huevo un cloro un shampoo pantene traje también un paquete de servilletas un paquete de rollos marca elite de 32 piezas y estos son los vasos que estuvimos comprando miren también bonitos amigas me gustaron bastante para un tequilita con limón una cubita bien deliciosa con su respectivo hielito mmm delicioso a caray eso sí me interesa eh esto esto estoy trayendo también estuve trayendo un una un paquete de servituallas porque el mes pasado todavía tengo las del mes pasado de hecho hoy no traje ni lechera ni guileche clavel no traje muchas cosas porque todavía las tengo amigas y pues para qué hago la maldad así que ya ya dije ya no y acá traigo mi este tinte para mis pelillos de alambre a ver qué tal me quedan y pues por allá está un ah porque me tengo que pintar el cabello amigas porque ya traigo lleno de canas y pues esto fue todo hoy carne pero pues la carne ya está en el congelador amigas y pues amigas espero que les haya gustado este video todo esto fue lo que estuvimos trayendo quiero recomendarles unos canales para que pasen a ver sus videos en colaboración con mi amiga lety martínez también con mi hermosa mery valdovinos y mamá sin guión espero que pasen a ver su videito amigas así que amigas espero que les haya gustado este video esto fue lo que estuvimos comprando el mes este mes que sería del mes de junio siempre varía siempre siempre varía nunca es lo mismo en algunas cosas si es lo mismo pero en algunas otras no así que pues espero que les haya gustado este video amigas disculpen que ando sudando pero está haciendo un calor que para que les cuento pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy amigas espero que les haya gustado no se olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones también regalarme un like y pasar con mis amiguitas que en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links directos a sus canales así que pues muchas gracias por esta bonita colaboración y nos vemos para la próxima adiós las quiero mucho bye